Música Diles que era un fracaso Que siempre fingí que era solo un payaso Diles que ya no me extrañas Que sin mí estás mejor Y sabes que es mentira Sabes bien que estás muriendo por dentro Sabes que en tu vida no habrá otro como yo Ve y diles que fue la que jugó con nuestro amor Ve y diles que fuiste tú la que falló Ve y diles que fui yo quien más amó Que fui yo quien abozco por ti Por los dos Ve y diles que el cual entiendo con nuestro amor Ve y diles que fuiste tú la que falló Ve y diles que el sincero fue mi amor Que no olvides el mejor corazón Siempre te vas a acordar de mí No olvides te vas a acordar de mí Me has de acordar de mí